Y todo un hombre sufrir de ignorancia y reír, be yourself, que no importa cuánto ha de ser. Oh, I'm an alien, I'm a illegal alien, emigrante, ilegal en Nueva York. Oh, I'm an alien, I'm a illegal alien, emigrante, ilegal en Nueva York. Oh, I'm an alien, I'm an alien, emigrante, ilegal en Nueva York. Oh, I'm an alien, I'm an alien, emigrante, ilegal en Nueva York. Oh, I'm an alien, ilegal en Nueva York. Oh, I'm an alien, ilegal en Nueva York. Oh, I'm an alien, ilegal en Nueva York.